Mil gracias a mis amigas de esta semana, miembros del canal que son Good Dreams, Ulises O y Lupita Rodríguez Si tú también quieres ser parte de miembros del canal, te dejo el link en la cajita de descripción de este video para que cheques todas las cosas exclusivas que puedes tener Hola y salud mis amigas, bienvenidos al canal y a una reseña más de fashionistas de esta línea que nos gusta mucho y en esta ocasión les voy a reseñar la número 151 está muy bonita esta muñeca aunque aún no nos tocó con los empaques estos bonitos que son una bolsita pero bueno lo que importa es lo que trae por dentro y bueno si también la bolsita porque está bonita pero esta vez vamos a estar viendo lo que es la muñeca como siempre en la caja viene un blister y viene aquí una imagen con la muñeca en la caja y con una Barbie de acompañamiento por la parte de atrás vamos a ver que vienen lo que es la wave o las muñecas que acompañan esta línea esta serie que son unos cuantos números porque la línea fashionistas ya cuenta ahorita con muchísimos muchísimos números así que estas son las más cercanas a ella vienen muy bonitas, vienen muy chulas, algunas de ellas ya tenemos reseñas en el canal para que busquen la lista de reproducción de líneas fashionistas aquí en mis videos vamos a estar abriendo el blister para ahora sí verla a detalle recuerden que la base que trae no viene incluida, es una de mi colección pero solamente es para que la podamos ver bien bien a detalle vamos a empezar por la parte de arriba como siempre en lo que sería su rostro la decepción es de la muñeca que peor ha traído la impresión del rostro tiene una de pixeles, no, 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 o sea los videojuegos de los ochentas se quedan cortos o sea, viene muy mal los labios, los ojos, ni siquiera la cámara la quiero enfocar o sea, da tanta pena este detalle que la cámara dice por favor ni me enfoques o sea, no, no, nada bien lo único que es bonito pues es la forma de los ojos, la forma de las cejas incluso los labios me gustan pero viéndola de lejitos de cerca la verdad no está nada bien en lo que sería el cabello viene en un color rosita pastel súper hermoso, me encanta el cabello ahí sí para que vean pero me encanta solamente el color porque toda la línea fashionista que ha salido con cabello de colores viene con el cabello así de súper plástico mal o sea, lo único bonito es el color en cuanto a la textura viene muy mal de cantidad pues viene medianamente no viene ni muy mucho té ni muy poquito o sea, más o menos lo que sí es que las puntas se esponjan mucho de hecho así la saqué de su empaque ni crean que la despeine así viene de salida de su empaque pero bueno, algo se le podrá hacer ese cabello después al haciarlo o algo así en lo que sería la parte del vestido yo pensé en sí que era un vestido completo pero no es una blusa y una falda está muy bonita en color rojo con detalles blancos tiene este diseño algún nombre disculparán pero yo no sé cómo se llama este diseño y no quiero regarla pero está muy bonito el diseño es de algodoncito así que está bueno es como algodoncito poliéster está de muy buena calidad y el estampado este sí está bien bonito está amarrado por la parte de aquí adelante lo cual es un detalle que le da vista está bonito y como les digo son dos partes diferentes así que podemos utilizar la falda aparte la blusita aparte y ambas piezas tienen velcro por la parte de atrás para que así sea más fácil utilizarlo después en lo que serían los accesorios podemos encontrar que tiene un scrunchie aquí en la mano que es una pulserita que se le puede quitar o sea no hay problema ya saben que los scrunchies son viles y vulgares donitas de cabello de antes obviamente este es un adorno de accesorio y no se puede utilizar para el cabello solamente para ponérselo así como de pulsera otro de los accesorios que traen pues serían sus tenis que los tenis déjenme decirles que si me gustaron un super 10 estos tenis preciosos chulos hermosos no son los típicos tenis que luego tienen los rachitos así simples que traen muchos este tipo de tenis no 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 estos tenis si tienen forma tienen detalles tienen líneas están gruesos están bonitos en cuanto a calidad bonitos diseño bonitos color bien sin exagerar bien tiene el pie plano así que solamente le vamos a poder poner tenis o zapatos que tengan así para pie plano esta chica es curvy y es morenita las articulaciones que trae pues son solamente el de mover la cabeza hacia varias direcciones los brazos arriba abajo y hacia los lados y las piernas pues igual solamente se sientan no tiene articulaciones en rodillas ni en pies esta fashionista para mí tuvo un costo de 200 pesos siempre les doy un rango de precio en fashionista se las pueden encontrar desde 180 pesos hasta 300 pesos aproximadamente en tiendas yo la compré en una tienda chedrawi y estaba de oferta en 200 pesos si no hubiera estado de oferta sinceramente no la hubiera comprado si quería la muñeca pero por los detallitos que tiene de calidad sinceramente no hubiera pagado más de 200 pesos por ella y bueno mis amigas quiero que por favor me dejen en los comentarios si ustedes se la comprarían o que calificación le dan por ver este video yo le voy a dar una calificación de 8.5 puede mejorar mucho aunque tiene detalles que son meramente bonitos y espero que les haya gustado mucho esta reseña y sobre todo que les sirvan estas y las que ya tengo y las que vengan a futuro para que si ustedes sepan que traer la muñeca y puedan darse una idea antes de comprarla de adquirirla y muchísimas gracias por estar suscritos al canal si no lo has hecho te invito a hacerlo a que me regales un like esto es súper importantísimo para mí que me regales un like que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos porque suelo hacer videos sorpresas aquí en youtube en vivo para que platiquemos nos vemos a la próxima mis amigas adiós